De verdad que es un trabajo admirable el que hacen todas las personas en los hospitales, todo el personal médico. Esta noche nos acompaña el doctor César Andrade, quien trabaja en el hospital Mount Sinai en Nueva York. Es Dreamer, uno de los miles de soñadores que están trabajando al frente de esta batalla. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por platicar conmigo también. Hombre, encantados, doctor. Han sido días difíciles, me imagino, de mucho trabajo para usted. ¿Usted diría que esto es lo peor que ha visto en un hospital, la cantidad de pacientes por el coronavirus? En realidad es algo que no esperamos ver. Bueno, en mi vida yo no esperaba ser parte de una pandemia y sí ha sido algo muy increíble de ver. Entiendo que hay diferencias entre médicos, entre hospitales, incluso en la forma en que se debe tratar a un paciente grave de coronavirus, ¿cierto? Cuando entran los pacientes, estamos examinando cómo están oxigenando sus pulmones. Entonces, dependiendo de cómo nosotros vemos que están respirando y están obteniendo oxígeno, decidimos si tienen que entrar a las salas de cuidado intensivo. Doctor, usted es Dreamer, todavía con un futuro incierto. Durante esta crisis son miles, como usted, que están trabajando ahí al frente de esta batalla. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo se siente saber que está haciendo una diferencia, a pesar de que todavía no tiene el futuro claro aquí en este país? Yo decidí, quería ser un doctor para ayudar a mis pacientes cuando más lo necesitaban. Pero al mismo tiempo, tener esta duda sin saber qué va a pasar en este mes cuando la Corte Suprema va a tomar esta decisión sobre DACA, si quitarla o no. Bueno, si es que decidirían de quitar a DACA, obviamente, todo lo que yo he luchado y todo lo que mis padres han sacrificado por mí. Bueno, no, como los inmigrantes sabemos ese sacrificio de nuestras familias. Entonces, bueno, no, sería algo muy duro, pero ahí estamos con esperanza. Bueno, también el país perdería mucho, doctor, y lo estamos viendo con su testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por el trabajo que hace. Ok, muchas gracias. Buenas noches.